La Aeronáutica Civil dio a conocer que hasta el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, se extenderán las medidas de contingencia tras el cese de operaciones de la aerolínea Viva Air. ¿Qué más dice la entidad? Ana María, hola. Hola Sandra, buenas tardes. Pues mire, la Aeronáutica Civil continúa con el llamado a los pasajeros afectados a radicar la demanda respectiva ante la Superintendencia de Industria y Comercio para así poner en conocimiento cada caso particular. Autoridades nacionales, en coordinación con la Aeronáutica Civil, acordaron la extensión de las medidas de contingencia a los viajeros nacionales e internacionales que se han visto afectados por la cancelación de la operación aérea de Viva Air. En el transcurso de esta semana se evaluarán nuevas disposiciones, así como su duración en el tiempo para tratar de mitigar la afectación a los pasajeros que tienen viajes programados con Viva Air. La entidad también reiteró el llamado a los viajeros afectados a radicar la respectiva demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si el vuelo es nacional, la demanda debe ser interpuesta ante la sociedad FAS Colombia S.A.S. Si es internacional, ante Viva Airlines Perú SAC. Puede demandar por medio de la página web radicando un correo electrónico o directamente en las oficinas de la Superintendencia en Bogotá. Si como usuario afectado busca agilizar la solución, puede solicitar a un juez del organismo que decrete medidas cautelares. Si no la solicita, deberá presentar la reclamación directa a la aerolínea antes de erradicar su demanda en la SIC. Compré un vuelo en enero para hoy, tenía que presentarme a la universidad hoy y hasta el momento solamente te tienen en lista de esperas y no te dan seguridad sobre ningún vuelo ni ninguna solución segura. La línea aérea Avianca confirmó por medio de un comunicado que su atención a pasajeros afectados por Viva Air que tengan tiquete irá hasta el domingo 12 de marzo.